¡Hola, hola, gompetones! Hoy os traemos el vídeo de... ...reaccionando a 10 cosas que no debes hacer... ...en España. Bueno, familia, vamos a ver este vídeo de Vagabum y comentarlo junto a él. Vamos a ver en qué cosas estamos de acuerdo, de ese acuerdo, por qué, en qué se basa, ¿no? Y qué es lo que... La emoción de este vídeo, ya sabéis, chicos, que Vagabum es un trotamundos, pero realmente su ubicación actual y donde más ha amado es, podemos decir, es mexicano. Entonces, vamos a ver esa opinión mexicana sobre España y las cosas que no debes hacer ahí y cómo lo interpreta, que ve, que al igual hace comparaciones y demás. Ya sabéis, tenéis su canal abajito en la descripción y vamos a ver el vídeo. ¡Vamos a por el vídeo! Bienvenido a 10 cosas que no deberías hacer en España. ¡Oh! ¡ASMR! Yo estoy sudando con todo ese show. Para los que no me conocen, yo soy nacido en Suiza, tengo papá español y mamá italiano. Bueno, en esta ocasión una confusión de identidad, porque no sé si usar el acento español, el acento latino o el acento de suizo Alemania. O un coramelio con el acento italiano. Mi padre es nacido en España y todas las vacaciones de verano solíamos irnos de Suiza para pasarlas en España. Yo mismo tenía que acoplarme a esa cultura tan ajena a la mía. Por eso aquí te comparto unos pasos que te van a facilitar tu estadía en España. No todo en España son toros, flamenco y paellas. España es mucho más que eso. Y no es lo mismo visitar el País Vasco, Cataluña o Andalucía. En España cada comunidad tiene su propia identidad, su gastronomía, su cultura o incluso hasta su lengua. Es un país multicultural en donde muchas personas están en contra de los toros. De hecho en Cataluña y en las Islas Canarias se prohibieron las corridas de toros. Y de la comida ni hablar, hay mucho más que solo paella. Tortilla de patatas. El cocido. Las croquetas. El jamón. Sí, la verdad también es muy buena. Cada mares fritos. El pulpo a la gallega. Y todas esas tapas y pinchos que te ponen en los bares. Esto ni lo acabaría mencionando en un solo video. En España siento que todo se retrasa por 1 a 2 horas. Si en Suiza estoy acostumbrado a desayunar a las 7 de la mañana, el desayuno en España es entre las 8 y 9 de la mañana. Se almuerza entre las 11 y 12 del mediodía. Y la comida es entre las 2 y 3 de la tarde. Y nunca le obligas a un español a cenar temprano porque te va a mandar al quinto pie. ¡Mamá mi! En España se come como un mínimo de 5 veces al día. O sea, lo que he podido observar incluso hasta más veces si se llega a incluir las tapas o los pinchos. Por lo normal cenan entre las 9 y 10 de la noche. La mayoría de los restaurantes sirven su cena después de las 8 de la noche. Entonces si ya tienes hambre y no aguantas, mejor vete por unas tapas y regrésate de nuevo porque no vas a encontrar ninguna cena que pueda ofrecer tu restaurante antes de las 8 de la noche. En toda España puedes encontrar las tapas o los pinchos que incluyen una cierta ración de comida junto a la bebida. Por el mar sí. Pero no la subestimes porque es muy llenadora. Los españoles tienen esa cualidad de servir muy bien los platos. Yo siempre tengo la dificultad cuando paseo con mi padre. Míralos. No sé cómo te estoy agarrando, pero... Por el barrio antiguo de León. ¡Wow, qué bonito! Y nos vamos de tapas y de pinchos. Nunca calculo bien los tiempos porque me lleno mucho con esas tapas. Y luego en casa... ¡Tortilla de patata! O sea, me cambió bastante el horario de comida. A mí me gusta mucho. Y no sé cuándo y cómo comer. O sea, es bastante confuso en la hora de la tapa porque puedes comerla en la mañana, puedes comerla en la tarde, puedes comerla en la noche. Pero ¿cuándo cenas? ¿Cuándo almuerzas? ¿Cuándo comes? Y es que son deliciosas y no te puedes resistir. Pero cuando vamos de tapas justamente antes del almuerzo o de la comida, jamás te voy a comer a la hora del almuerzo o de la cena o de la comida porque es muy llenador. Si ya quedaste con alguien a la hora de la comida o de la cena, mejor evita a llenarte con los pinchos o las tapas porque no vas a comer nada al mero momento donde tienes que estar presente y comer el plato de la cena o de la comida. Si sales de fiesta en España, no te esperes que acabe a las 2 de la mañana. Si ya se cena hasta muy tarde en España, imagínate cuándo acaba la fiesta. Si regresas a casa después de las 2 de la mañana, es porque solo saliste a tomar algo o fuiste a cenar con unos amigos. En España se sabe festejar y una buena fiesta te tarda hasta el mediodía del día siguiente. No por nada España tiene lugares de fiesta conocidas a nivel mundial. Lugares como las islas de Ibiza, de Mallorca y también las ciudades mexicanas como Barcelona, Madrid, Valencia. Ahí mismo la noche se convierte de día. Los españoles son gente calorosa, no son invasivos sino muy cariñosos. Por eso, al saludarte, te saludan con dos besos. No vayas a hacer la burla y te quedas colgado con un solo beso y luego ellos te van a querer dar el segundo beso y te lo dan toma en todos los morros. Alguien que te acaba de conocer y no sabe que eres de España puede flipar bastante si le reniegas el saludo. Pueden llegar a pensar que eres una persona antipática. Por eso disfruta del saludo. Besos por aquí, besos por allá, abrazos por aquí, no hay nada de mal. Desde mi punto de vista, la siesta es un patrimonio cultural. Es una bendición de los dioses que te aparece después de comer a la hora de sentarte en tu sofá. Un sentimiento de felicidad que te carga las pilas y que no se debe romper. Por eso no te estreses, mejor relájate y pruébalo que seguro que también tú podrás disfrutar. Y aunque no son todos los españoles quienes duermen una siesta, la realidad es que gran parte del país se paraliza entre las 2 y las 4 de la tarde. Muchas tiendas y puestos cierran durante esta hora y vuelven a abrir después de las 4. Por eso si crees que vas a tener mucha actividad durante la hora de la sexta, mejor relájate y cárgate las pilas porque las noches sí son muy largas. En España existen palabras que son muy comunes y en Latinoamérica tienen otro significado muy morboso. Ya saben qué palabra voy a mencionar. Coger. Todo se coge en España. Voy a coger el pan, voy a coger la libreta, el tren, coger el carro, voy a coger lo que tú quieras. La traducción correcta para los latinoamericanos es agarrar. O sea, en España coger es agarrar. Y otra palabrita que algunos españoles usan con mucha frecuencia es culo. Para mencionar el final del autobús es el culo del autobús. En Latinoamérica se escucha muy mal. Pero si le quitas la palabra culo al español es como quitarle la palabra pinche honeta a un mexicano. En esta ocasión una pequeña anécdota con mi esposa que es mexicana cuando llegó a conocer a mi padre le comentó que durante Navidad muchas personas llegan a caber en su casa. Y mi padre bien inocente sin conocer la dualidad de la palabra coger le preguntó tantas personas cogen en tu casa. Y la cara de mi esposa mirándome toda escandalizada sin saber qué responderle fue bastante chistosa. Por eso no te escandalices si escuchas las palabras como coger, culo, porque tienen un significado completamente distinto en España. He visto en muchos lugares de Latinoamérica se tiene aún muy presente la historia de la conquista, pero el presente es distinto. España está dividida en 17 comunidades autónomas muy diferentes. En Cataluña, Valencia y las Islas Baleares se habla el catalán. Mientras que en el País Vasco se habla el euskera. Y en Galicia y una parte de Asturias y Castilla y León se habla el gallego. Son idiomas muy diferentes al español. Y aparte en los últimos años España se convirtió en un país multicultural. Por eso no te impides a conocer gente increíble y deja los prejuicios al lado. El nudismo es un tema que me impresiona un montón porque España en comparación con los demás países son muy liberales y de mente abierta. Existen muchísimas playas en España donde hay exquisitamente áreas nudistas. Las primeras personas que vi desnudas en mi vida fue cuando mis padres me llevaron por primera vez a las bellísimas playas de España. Ya que a ellos les gustaba bastante el nudismo. Y Dios mío, qué cantidad de personas desnudas de todos los colores. Pongo que existen áreas nudistas donde no se te permite entrar con la ropa. Si quieres adentrarte, sácate, alivérate de tu ropa y disfruta del nudismo. Aunque también existen zonas mixtas, entonces vas a poder ir con tu bañador pero vas a encontrar gente desnuda a tu alrededor. Eso no te debería incomodar porque es bastante normal en España. Puedes estar en Barcelona al lado del Hotel Vela y te encuentras una multitud de gente desnuda y otra gente con el bañador puesto. El nudismo no se trata de morbo, es nada más disfrutar de la naturaleza. Y eso mismo me enseñó España a querer mi cuerpo, sentirme libre y estar a gusto. En España tienen fama por gritar mucho, por tener un volumen muy elevado a la hora de conversar. Y no es que estén enojados contigo, simplemente es su forma natural de expresar sus emociones, su felicidad, su alegría. Y también a veces su enojo. No digo que todos los españoles están gritando, pero en comparación con Suiza donde el volumen es muy bajo, los españoles son muy energéticos. Creo que ya me pasé de los 10 puntos, pero hay mucho más que les necesito contar. España es un país en donde el fútbol se vive con mucha intensidad y se toma muy en serio. Por eso no llames la atención innecesariamente. Los equipos más enfrentados son el Barcelona y el Real Madrid. Por eso si el Real Madrid juega en Barcelona, no vayas a pasear con la camisa del Madrid por la Barceloneta. Y capaz que en un momento marca el Madrid y tú por tu instinto natural empiezas a celebrar el gol en medio del centro de Barcelona. Yo lo consideraría como una provocación y te puede meter en problemas. Lo mismo vale estando en Madrid. No te pongas la camisa del Barcelona y celebres los goles en el mero centro de Madrid. Puede llegar a meterte en muchos problemas. El español es alguien muy frontal. Te dice las cosas directamente sin anestesia. No endulza las cosas, sino te lo dice como le sale directamente a la cara. En España se habla de tú. No existe el vosotros, ustedes, vos. Es una forma demasiado formal. Por eso no te vayas a ofender de la forma directa de los españoles y de no usar una forma muy formal a la hora de expresarse. Como ha dicho él, hay muchas comunidades, entonces depende. Tienes que tener mucho cuidado a la hora de generalizar en regiones como el País Vasco o Cataluña. Ellos toman muy en serio su cultura y muy a menudo puedes ver a los locales protestar por la independencia. Muchos de ellos se ven como un país separado de España y no tomes partido en discusiones sobre nacionalismo y regionalismo. Este es un tema muy sensible, principalmente en comunidades como Cataluña, el País Vasco o París. Por ejemplo, no procuras decirle a un catalán que es español porque son 7 millones de personas muy orgullosas de su historia, su lengua y probablemente estén a favor de la independencia. Y esto podría ofenderlos. Aunque en España son muy nudistas, existen ciudades donde no te permiten andar sin camisa. En algunas ciudades como Barcelona, estás acostumbrado a ir a la playa en bañador y luego te quieres adentrar a la ciudad sin camisa y no está permitido. La policía te puede llegar a multar. También hay otras reglas importantes como llevar ropa adecuada a la hora de visitar lugares sagrados, monasterios y iglesias. Por eso si tienes planeado hacer un tour de este tipo, mejor no lleves minifaldas o ropa muy escotada. O mejor llévate una mantita o un fullard con el cual te puedes cubrir y así no te evitarán la entrada a esos lugares. En España no es común dejar propinas. No es como en México y Estados Unidos donde se acostumbra dejar entre un 10 y un 15% del consumo total. La filosofía general de las personas en España es que el salario está completamente cubierta por la empresa que contrató al mesero. Puede ser que la gente deja el cambio que sobra como propina, pero no llega a ser entre un 10 y un 15%. Pero si tú quieres dejar propina de más, adelante porque nadie te lo va a rechazar. El sistema banderas es una forma para advertirte en las playas de España que existe un oleaje muy fuerte o corrientes subterráneas. Los socorristas se encargan de poner una bandera a la orilla del mar que te advierten sobre el peligro del mar. El color verde es que no hay problemas, te puedes adentrar sin advertencia. El color amarillo es que ya existe un fuerte oleaje, que entres con precaución y que tengas mucho cuidado. El color rojo es que se prohíbe la entrada al mar. Aunque el mar está tranquilo y ves una bandera roja, no se te ocurra adentrar porque tu vida vale mucho más que eso. Visitar Madrid en enero sin abrigo es todo un desafío porque las temperaturas pueden caer hasta 8 grados. Y hay una diferencia muy grande entre el norte y el sur de España. Así no te aconsejaría ir a Sevilla a dar un paseo en pleno mes de agosto al mediodía porque las temperaturas pueden llegar hasta 40 grados. Planea muy bien la temporada que quieres visitar España. Una cosa es hacer vacaciones de playa y otra cosa es visitar las ciudades. ¡Fua, loco! ¡Toma ya, Bajabum! Lo ha resumido muy bien, chicos. ¡Brutal! Para que veáis un poquito de la realidad de España, de qué opináis los mexicanos. Bajabum ha hecho un resumen muy completo, la verdad. Pues sí, la verdad. Yo no sabía que su padre era español. Sabía que su padre era de habla hispana porque en las historias lo había visto alguna vez, pero no tenía ni idea de que era español. Y me ha gustado muchísimo porque ha dado detalles muy importantes sobre que somos un país también súper hiper mega pluricultural que no es lo mismo hablar con una persona del sur que con una persona del norte. O sea, es totalmente distinto y todo lo que ha contado es que estoy en shock. Eso sí, si venís a España, 100% probar tapas. Y nos tenéis que avisar, familia mexicana, el que esté suscrito ya sabéis que... No os preocupéis, os invito a todas las tapas que queráis. Es lo mejor que tiene España. Sabemos que muchos de vosotros no estáis suscritos. Si habéis llegado hasta este punto, suscribiros al canal. Si queréis más contenido, comentad muchísimo, like favoritos y nos vemos... ¡En el próximo vídeo! ¡Mua!